La diabetes es una enfermedad silenciosa y en Doctor en Casa hemos hablado de este tema. Una enfermedad silenciosa que va produciendo daño en distintos órganos. Lamentablemente, algunas personas llegan en forma muy tardía al doctor, ya con lesiones. O en los riñones, o en el aparato cardiovascular, o en los ojos. Y usted ha escuchado hablar de la retinopatía diabética. Es el tema que vamos a abordar hoy día y vamos a conversar en el programa junto al doctor Juan Luis Salinas. Él es retinólogo, oftalmólogo. Gracias por estar hoy día con nosotros. Fíjate que el ojo es una estructura tan noble, ¿no? Es nuestra cámara, una cámara fotográfica que yo creo que ni la mejor del mundo se le compara. Irreemplazable. Irreemplazable. Oye, queremos conversar hoy día un poquito cómo se empieza a presentar la retinopatía diabética. ¿Cuáles son? Si existen algunas señales. ¿Y esto puede producir finalmente algún problema mayor como siquiera, por ejemplo? Bueno, lamentablemente la retinopatía diabética es una enfermedad que muchas veces es silenciosa. Y hay un gran porcentaje de los pacientes que padecen diabetes que no saben que tienen retinopatía diabética. De ahí que la relevancia de acudir a los controles médicos pertinente. Y desafortunadamente, como decía anteriormente, la retinopatía diabética puede no presentar ningún síntoma o signo y el paciente encontrarse muy, pero muy enfermo. Ahora, y desgraciadamente esta es una enfermedad que a pesar de que nosotros hagamos todo lo posible para que el paciente evolucione bien y el paciente siga con toda rigurosidad, todas las instrucciones que nosotros le demos, ese paciente lamentablemente puede quedar inexorablemente ciego. Es una enfermedad nefasta para el ojo, muchas veces. Contextualicemos el tema de la retina. Yo sé que todas las personas han escuchado hablar de la retina, pero nos gustaría que tú nos explicaras con más detalle la función de la retina. Bueno, la retina es una capa interna del ojo. Es una capa que podríamos considerarla coloquialmente que corresponde a una parte del cerebro que tenemos dentro de nuestro ojo y que es responsable de que nosotros podamos ver. Correcto. Ahora, el problema ocurre básicamente cuando esta capa que es responsable de nuestra visión se enferma y se enferma básicamente como están mostrando ahí porque los vasos sanguíneos, que son verdaderas cañerías que están llevando sangre y están nutriendo nuestra retina, empiezan a taparse o empiezan a filtrar líquido o muchas veces también se pueden verdaderamente infartar. Como se infartan estos vasos, se producen esas hemorragias que nosotros estamos viendo en el interior del ojito y eso, lamentablemente, como decía anteriormente, muchas veces puede pasar desapercibido. Correcto. Etapa mucho más avanzada, la retinopatía diabética puede producir un desmedro o una disminución de la agudeza visual que el paciente ahí sí la percibe y muchas veces lamentablemente un poco tarde. Claro. Y volviendo a eso, fíjate que importante es justamente, en base a lo que tú señalabas, la alteración que se puede llegar a producir en el globo ocular, en la retina, es que hacemos el llamado como médico al cuidado de la diabetes, al control de la enfermedad, a la detección temprana. Es fundamental el autocuidado de los pacientes, es irreemplazable, como habíamos dicho, que el paciente acude a sus controles médicos, que el paciente tenga un buen control metabólico, eso es realmente, el bolestar es fundamental. Y dentro de eso es que el paciente empiece a manejar algunos índices que son muy, muy importantes y que los puede manejar, que es, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, que no sé si es que pasa a ser la bitácora de las glicemias que ha tenido el paciente en unos tres meses. Eso es fundamental. El acusete, le decimos esto. El acusete, muy bien. Eso, el acusete nos va a mostrar no cómo está el paciente, sino cómo ha estado. Cómo ha estado. Y ese es un factor pronóstico, pero realmente que no tiene otro parangón. El gol estándar para saber la progresión de la retinomática diabética es la hemoglobina glicosilada. De ahí que el paciente ojalá que maneje él su cifra de hemoglobina glicosilada. Y si no puede recordarla, que la anote. En la consulta me imagino que te debe pasar, Juan Luis, que cuando atiendes a un paciente por dinopatía diabética, tú vas viendo también cómo se ha ido portando, independiente del examen de la hemoglobina glicosilada, me imagino que tú al ver la retina directamente, tú también te das cuenta de si ese paciente ha adherido al tratamiento. Absolutamente. ¿Cómo se ha portado? Absolutamente. Porque me imagino que vas viendo cómo va mejorando la retina, ¿no? Más que mejorando, muchas veces lo que nosotros queremos es que el paciente no vaya empeorando. Esta es una enfermedad que ojalá que nosotros pudiéramos mejorar o disminuir los efectos negativos que ha tenido, pero muchas veces nos conformamos que el paciente no siga progresando. Qué buen punto ese. Cuando ya tienes daño en la retina, ¿no puedes recuperar parte de ese daño? Parcialmente. 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 Existen medicamentos que han irrumpido en la oftalmología hace unos 10 años, 15 años, que plantearon una verdadera revolución en el ámbito de la oftalmología, y eso permite muchas veces que el paciente mejore o recupere parte de la visión que ha perdido. Ahí tenemos otro ejemplo que no es un medicamento. Bueno, esos puntitos blancos que nosotros estábamos viendo corresponden al láser. El láser es un tratamiento que es necesario muchas veces en el estadio avanzado de la retinopatía diabética, pero que generalmente no se traduce en que el paciente vaya a ver mejor. El láser es un tratamiento que se traduce básicamente en que el paciente ojalá no progrese. Cuando nosotros estamos haciendo láser, ojalá que el paciente mejore un poco, pero nosotros estaríamos bastante tranquilos y dormiríamos bastante bien. Si ese paciente con el láser, podemos mantener la visión que tiene. Correcto. Evitar que siga avanzando, que siga deteriorando. Lamentablemente la retinopatía diabética, cuando está en estadio muy avanzado, requiere el láser y muchas veces ni siquiera el láser es capaz de frenar este inexorable avance. Desde el punto de vista de las políticas de salud pública, hoy día el acceso a los oftalmólogos, al tratamiento, por ejemplo, de este problema, ¿es para todos? Sí, la verdad que ha mejorado mucho el acceso de la población, fundamentalmente porque la población ya sabe más su diagnóstico muchas veces, está más empoderada de sus derechos y con eso la gente ya está adhiriéndose mucho más a las consultas médicas, en los hospitales, en los consultorios. Y ya también la gente sabe que la diabetes no es una enfermedad que afecte solamente los vasos sanguíneos en el riñón o una parte determinada, sino también la gente ya sabe que puede comprometer su ojo y también sabe que puede favorecerse muchas veces también de acudir, por ejemplo, en algunos hospitales o en algunos centros, ya se está combinando con actividad física. Correcto. Y eso también puede ayudar bastante. Oye, en este tremendo globo ocular, ¿podemos abrir? Sí, encantado. Esto es muy simple, no es nada complicado. Esta es la parte interior del globo ocular y esta parte que estáis mostrando acá corresponde, la parte que estoy mostrando acá, corresponde a la retina. Correcto. Los vasitos que están en azul y que están en color rojo corresponden básicamente a los vasos sanguíneos de la retina, las arterias y las venas, que son justamente este sistema, coloquialmente llamado de cañería, que están llevando la sangre, que se obliteran, que presentan los problemas, que se infartan muchas veces. Ahí está, ahí lo podemos mostrar. Bueno, esta parte de acá, el nervio óptico ya va a botar. Hay personas, y yo estoy seguro que a lo mejor en la casa dicen, oye, ¿afectó o no afectó la mácula? ¿Qué es la mácula? Bueno, la mácula es la parte más sensible de visión del ojo, de la retina, que está ubicada por acá, está ubicada en una zona que se llama polo posterior y es la responsable de nuestra visión central. Exacto. Si nosotros perdemos la visión en la mácula, como también puede ocurrir en la diabetes, el paciente muchas veces va a empezar a ver distorsionado o va a tener una zona que se llama escotoma. ¿Qué es lo que es la escotoma? Es una isla de ceguera dentro del mar de la visión. Del mar de la visión, perfecto. Interesante el tema entonces, a cuidarse. A cuidarse. Si usted tiene diabetes, está diagnosticado, tiene que seguir al pie de la letra. Todas las indicaciones del doctor, desde el punto de vista de la alimentación, del ejercicio, de los medicamentos que eventualmente le puede estar dando para el cuidado de su enfermedad y obviamente ser muy aplicado en los controles. Y sobre todo lo que decía muy bien el doctor, el tema de la glicemia glicosilada, que permite saber cómo hace el comportamiento de usted en el tiempo. Si tiene familiares o familia diabética, con mayor razón usted debe hacerse chequeos, ¿no es cierto? Y bastaría con una glucosa, una glicemia en ayunas, el perfil bioquímico, el famoso perfil bioquímico, para que usted pueda enterarse de esto y ir al doctor para que lo vea. Y está el otro gran segmento de la población, que ni siquiera teniendo parientes, ni nada relacionado, a lo mejor está de sobrepeso, está con muchos kilos sobre su peso normal y podría entonces usted tener diabetes. Importante entonces el chequeo y la prevención. Muchas gracias, doctor Juan Salinas, por estar con nosotros. Por la invitación muy gentil, ¿ah? Muchas gracias. Seguimos con más Doctor en Casa. Recuerde que este programa y otro segmento de nuestro programa están disponibles en www.doctorencasatv.com, nos puede seguir ahí. También nos puede seguir en nuestro Instagram y también en nuestras redes sociales en Facebook y en nuestro canal YouTube. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.